¿Qué es la justicia? ¿Qué es el presidente de la República para todo un gobierno, para todas las personas que estaban con el presidente a propósito de un hecho capital? ¿Cuál es la extensión y cuáles son las posibilidades del ejercicio legítimo de la función de inteligencia que tiene el Estado? El Estado se tiene que anticipar a los acontecimientos, no se puede dejar arrollar por ellos. El Estado tiene que conocer qué es lo que está pasando en la nación, qué es lo que está pasando entre su gente y cuáles son las perturbaciones del orden público que se planean. ¿Cuáles son los delitos que están en marcha contra la seguridad del Estado o contra la tranquilidad de los colombianos? El Estado no puede ser un muñeco de trapo que espera impasible que le llegue la hora de que le prenda fuego, en absoluto. Y existe la inteligencia del Estado en todos los países del mundo, en todos sin excepción. Y en esos países del mundo la inteligencia tiene precisamente por objeto impedir que las cosas lleguen a un punto en que ya sean irreversibles. Recordemos, probablemente porque muchos oyentes lo ignoran, que las autoridades judiciales no tienen facultad de reprimir los delitos, sino cuando ellos toman cuerpo, cuando toman realidad, así sea en el grado de tentativa o en el grado de frustración. Pero de todas maneras se necesita una manifestación externa de conducta. Pero todos los actos previos, anteriores, los simplemente preparatorios, los contactos que se están haciendo para conseguir ciertos propósitos, la manera como se está tramando una conspiración contra el orden jurídico, que bien puede ser limitada o gigantesca. Por ejemplo, cuando se prepara o se recomienda un golpe de Estado, las conversaciones previas que se hacen sobre el particular, los acercamientos con delincuentes, todo lo que está sucediendo no es materia de una acción judicial, sino en la medida en que haya ya una manifestación externa de conducta, es decir, un cuerpo del delito. Por eso existen los poderes de investigación previas, por eso existe la inteligencia, por eso existen todos los mecanismos que están a disposición del Estado para impedir que llegue como los policías de la ópera bufa, como alguien diría, siempre demasiado tarde. Aquí se está discutiendo un hecho de la mayor significación, pero no. Lo que se trata es de maltratar al presidente Uribe en la idea de que el presidente está solo. Y la verdad es que está librando esta batalla en solitario. El presidente está utilizando el arma que tiene a su disposición, que es el arma de los Twitter, de los mensajes cortos, para dejar constancia de unos hechos que le parece que deben ser motivo de esa constancia. El presidente no tiene medios de comunicación y ahora, desgraciadamente, no tiene un partido que lo esté acompañando activamente en esta tarea. Disuelto el Congreso es como si el Centro Democrático se hubiera declarado en vacaciones. Los enemigos del Centro Democrático no están en vacaciones. Al contrario, están más agresivos que nunca y están creando a propósito de esta señora todo un, ese sí, operativo en grande escala de desprestigio y de ataque a lo que significa el mejor gobierno que tuvo la nación y a lo que significa el presidente Álvaro Uribe Vélez como la más alta cifra humana y de gobernante que el país ha tenido en muchísimos años. Esto lo decimos porque, si bien no ha habido una respuesta coherente y fuerte y clara del Centro Democrático como tal, a todas estas escenas y a toda esta parafernalia que se ha montado alrededor de la entrega voluntaria que la señora María del Pilar Octavo realizó ante el Consulado de Colombia en Panamá. Si bien eso es así, hay que decir que el presidente Uribe no está solo. Con él están millones de colombianos que lo aprecian, que saben de su inocencia, que conocen de su conducta irreprochable y que están atentos a los ataques que se hagan contra su honor y los ataques que se hagan contra su persona. Porque, en últimas, de lo que se trata es de diluir el Centro Democrático, de liquidarlo como fuerza política de oposición. Eso es lo que pretende una izquierda recalcitrante unida con el presidente Santos. No en vano estuvieron unidos en la época de las elecciones. Es que esos convenios o esos contubernios, como ustedes quieran, no son casuales, no son accidentales. La extrema izquierda estuvo unida con Juan Manuel Santos a la hora de las elecciones porque está unida profundamente con él en asuntos de inmensa envergadura. Ese cuento de que estamos con el presidente Santos, pero solo por lo que se refiere a la paz, no pasa de ser eso un cuento y un mal cuento. Porque al hablar de paz, todos sabemos lo que se quiere comprender con ella. Es nada menos que todo el orden institucional de la República, su futuro, su organización, el funcionamiento de las entidades del Estado. A propósito de paz, nos quieren meter una Colombia nueva. Nada menos que eso. Y en eso está unida la extrema izquierda con Juan Manuel Santos. La unión de Santos con Petro. Los semejantes se juntan para rascarse, dice por ahí el adagio popular. Es evidente y es monstruosa. Y el presidente está consiguiendo a través de sus amigos en el Consejo de Estado que se posponga indefinidamente la decisión sobre Petro para que sigamos teniendo el peor alcalde que ha tenido la ciudad a un costo gigantesco para 7 millones de personas que traemos muy mal vivir en esta Bogotá de Petro. Nada menos que de eso se trata. Nada menos que de configurar una alianza y una alianza visible ya entre el extrema izquierda y Juan Manuel Santos destruyendo al centro democrático. Y el punto de batalla es esta señora que estuvo durante cuatro años no fugitiva de la justicia sino de la injusticia que estuvo lejos porque sabía que no tendría garantías en Colombia y que ahora viene y que la meten al bónker de la fiscalía que es equivalente a la lubianca de los rusos o que es equivalente a la tumba de los venezolanos. Un sitio de tortura psicológica donde el fiscal general de la nación y sus áulicos atacan a la gente hasta destruirla moralmente para ponerla en condiciones y circunstancias de decir lo que el fiscal quiere. Con tal de que la saquen de ese antro, de esa cueva. Con tal de que le dejen respirar y ver la luz del sol. Con tal de que le respeten sus derechos y con tal de que no la condenen a veinte o a treinta años de pasar en el buen pastor simplemente por haber cumplido su deber. Santos debe conocer a María del Pilar Hurtado porque trabajó con él y para él. Y Santos sabe que es una mujer intachable. Pero nada le importa. Con tal de sacar ventajas Santos sacrifica lo que tenga que sacrificar. Es el maquiavelo que no había conocido la historia. El fin justifica cualquier medio. Ganar unas elecciones, destruir al centro democrático y causarle aflicciones al presidente Uribe Santos justifica cualquier cosa. Justifica las torturas, justifica los espectáculos más denigrantes, justifica poner al servicio de sus propios intereses y de sus condenables caprichos todo el aparato del Estado colombiano. Eso es lo que estamos viviendo con María del Pilar Hurtado. Un espectáculo gigantesco para que el país no note lo que le está sucediendo, para que no advierta la crisis económica, para que no advierta el tema gravísimo del desempleo, para que no vea la caída colosal de la industria, para que no sepa de los conflictos sociales y humanos que hay en todos los territorios del país como resultado de una inseguridad galopante. Que nada de eso se vea. María del Pilar Hurtado cubre todo el horizonte y hay que encontrar un culpable, Uribe y todo su gobierno y para eso está hecho el montaje. No nos engañemos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana a 25 minutos.